Sábado 11 de noviembre procedemos a la clausura, a estos actos de clausura de la tercera promoción de criminalistas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos en la mesa presidencial, además del joven que me conocéis, la Cieto Villal, está la segunda directora, que es María Luz Puente, el representante del rector, que es el profesor también de Derecho Civil e ilustrísimo magistrado juez, José Díaz Obert, y tenemos también un invitado especial, profesor. La actualización es una obligación constante. No podemos pensar que con estos conocimientos de los cuales nos disponemos, pues ya nos podemos fiar para toda la vida. Todas las ciencias, y esta en concreto, son ciencias que están en continua evolución. Pensar que este curso ha sido impartido por especialistas en sus respectivas materias, especialistas que no solamente son personas reconocidas desde el punto de vista nacional o local, sino que también son reconocidos desde el punto de vista internacional. Es un curso que se ha cuidado en todos y cada uno de los detalles. Ya pues ayuda a todo lo que son los tribunales de la organización judicial y los tribunales de justicia para realmente tener unas bases, unas bases probatorias, unas evidencias sólidas sobre las cuales hay que caminar. A veces se piensa que los tribunales, pues, aplicamos solamente el derecho, tenemos unas normas que nos hacen, y que las evidencias son una corporación de artículos uno detrás de otro para llegar a una consecuencia jurídica. Pero lo que es básico en muchos casos, una vez, pues, en derecho civil, pues, dirían casos a lo mejor que dos mil folios. En el caso es que a lo mejor si los pusiéramos aquí al lado de esta mesa, pues serían más altos en cuanto al volumen que toda esta mesa. Y diríamos, este es un caso muy complicado. Bueno, a lo mejor hay casos de estos que complicados desde un punto de vista jurídico no lo son en absoluto, pero en cuanto a la que llega al probatorio, aquí es donde entra la complicación. Entonces, no es lo mismo que la prueba llegue de una manera, llegue de su ordenada, llegue, pues, de una manera inconsistente, mal obtenida, a que la prueba, pues, llegue de una manera ordenada, interrelacionada entre sí, y venga avalado por unos profesionales que sean reconocidos y que sean reconocidos. Bueno, los directores estamos muy satisfechos, muy contentos de cómo ha transcurrido este curso. Parece que hace dos días inaugurados, ¿verdad?, y no a los tíos. Bueno, así está. Gracias. Y... ha ido todo muy rápido, muy concentrado, como ha dicho el profesor de Juventus, ha sido una formación totalmente concentrada. Y, bueno, ahora hay que irla digiriendo un poco por lo que van a este curso. Se ve que las especialidades que se han impartido, ha habido la visión de todos los departamentos, podemos decir así, o sexeras de policía científica, toda la criminalística. Seguro que hay pacientes que a lo mejor no nos hubieran gustado poder profundizar más. Pero, bueno, es una visión general de toda la criminalística. Y en algunos temas, bueno, nos ha parecido que incluso hasta habéis disfrutado lo habéis pasado muy bien. Bueno, con nuestra fotógrafa oficial, Sánchez Roscano, que ha hecho, ha hecho de reporte a gráfica también, hoy tenemos a nuestro técnico, pero en estos días de clase ha habido reportaje gráfico y el que luego, como el profesor Marimont, ha hecho composiciones, PowerPoint, y si ha visto, pues, aquella ilusión, aquel apasionamiento, por ejemplo, en el tema de armas, que además está llevado por un apasionado profesor, el Soler, y sus compañeros, que también, bueno, todo lo vivía muy bien. Y todo, digamos, de biología también, que tengo aquí un representante de biografía. Bueno, todas las unidades, todos los grupos y secciones que se han ido pasando. Agradecemos desde aquí también a la Dirección General de la Seguridad Ciudadana, al curso del Mósurde 4, de todas las facilidades, debido a que ya sabéis que este curso está en convenio con la Dirección General de la Seguridad Ciudadana. Gracias a esto, pues, se ha podido disfrutar también de las instalaciones, de estos profesores, que son los especialistas, los números uno de cada especialidad en la criminalística y se ha podido trabajar con ellos en los laboratorios. Esto es la riqueza más grande de este curso. Entonces, bueno, estamos muy satisfechos, estamos muy contentos de todo lo que ha ido. Han habido intervenciones, trabajos muy buenos. Estoy viendo a Carlos Javier Gil, ahí al fondo, magnífico. No sé si es ya doctor, he estado en proceso, pero casi, casi. Y se nota con la calidad de los trabajos. Algunos compañeros también, biólogos por ahí. Es un curso multidisciplinar y donde el interés, pues ya veis, estáis aquí abogados, psicólogos, criminalistas, criminólogos, detectives, jefes de seguridad, químicos, un poco. Todos se reúnen en esta ciencia que es la criminalística. Y cada uno, pues, tendrá su especialización también y es donde trabajará más el asunto. Pero siempre sabe que poder recurrir a las demás facetas. Y como comentaba, pues, alguien también, que me acuerdo de los años anteriores, de, bueno, yo, por ejemplo, soy biólogo, pero esto me va a servir porque así conozco los diversos campos y sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que pedir, y a lo mejor, pues, en otro tema, recurro a un compañero, o al revés, o a uno que no tenga biología y que tiene que hacer un trabajo de ADN, pues se va al laboratorio o va al compañero que es biólogo y que le haga la fuerza del trabajo. Los que son de la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, hemos tenido también la gran satisfacción de que vinieran de otros países y de España también, que en el grupo de Madrid, que se han sacrificado, pues, todos los sábados, de venir en avión, luego venir a marchar. Algunos creo que todavía tengo que hacer el certificado de asistencia, pero se lo piden sus jefes. Otros también que no han podido venir por guardias hoy mismo, ayer nos llamó a uno que tenían un problema de intervención inmediata y ya se sabe, en el curso lo llevo a esto, en un curso de acción. Gracias. Gracias. Gracias.